Un lamentable crimen estremeció esta mañana a pobladores del barrio Carlos Fonseca en el distrito 5 de Managua. Se trata de la muerte de una joven que recibió un disparo en la cabeza a manos de su expareja. El femicidio se registró del Centro de Salud Pedro Altamirano, una cuadra hacia el norte, una cuadra hacia abajo. La víctima fue identificada como Karen Monserrat Blandón Blen, de 21 años. Recién había llegado en una mototaxi a la vivienda donde alquila. Hasta donde llegó su verdugo y después de una discusión, le propinó el balazo para después darse a la fuga. La muchacha viene de una caponera roja con negro. El muchacho la pega aquí en su casa. La pega en su casa y le dice que él tiene el número de ella para hacerle otro viajito. Y ahí viene con su niño. Entonces ella está hablando por teléfono afuera. Ahí en el portón. Entonces un muchacho de azul le abre la puerta y ya se mete. Entonces yo me voy con los muebles. Y ahorita que vengo, ahorita ya está el lecho. Y un disparo aquí en el cuello, aquí arriba. Que la mataron a la muchacha. La mataron, le disparó el hombre y salió en carrera. La vino a matar prácticamente. Ella tenía un bebecito. Sí, una niña tiene ella de meses. Está criando pues ella. Está pequeña su niña. Me están diciendo que se bajó de una moto con el muchacho y entró al cuarto. Y que en el cuarto entró porque ella dejó, entró con él. O sea, entraron, pero ella entró y dejó la puerta abierta. Y entró al cuarto y ahí le pegó el balazo detrás de la oreja. Lo triste de este caso es que la mujer dejó en la orfandada una niña de seis meses. Cuando iba a la casa, que la mamá estaba ahí, pero si la acabó, irá a dejar a la casa. Le digo, ¿cómo le va a pasar eso? Y dicen que la niña estaba tirada en el suelo. A mí me dijeron unos chavalos porque yo no sabía nada. ¿Y ella venía sola con la niña? Venía sola con la niña. Ella venía del chorizo para acá. ¿Ahí alquilaba? Sí, alquilaba en el chorizo, pero se cruzó para acá porque aquí le cobran más barato. El autor de este repudiado caso fue identificado como Calet Rocha III, de 23 años, expareja de la hora oxisa, a quien la policía ya tiene circulado. El cuerpo fue remitido hacia el Instituto de Medicina Legal y la policía se encuentra realizando las investigaciones del crimen y tras la búsqueda y captura de este desalmado sujeto. Con cámara de Harold Montiel, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.